Mañana vamos a ir a Papagayo Park y yo le voy a decir a mi jefe que tengo dos niños guapísimos para recibir a Michael. Encima son los que van a recibirlo. Bueno, a ver, nosotros vamos a ir con todo ensayado y vamos a ver si pasamos esa prueba. Entonces tenemos hecho unos bailes y toda nuestra parafernalia para que nos cojan, claro. Chiquilla, que yo vea que tienes la misma gracia de tu madre. Bueno, con brazos igual.